Bienvenidos a The Velvet Taste, la pastelería de autor adaptada para ser hecha en casa. En este vídeo haremos un postre clásico y es la torta tres leches. Además enriqueceremos este pastel haciendo un cremú de baileys, hecho con un baileys casero y terminaremos decorando con una placa de chocolate y chantilly de chocolate. Bien, empecemos preparando el baileys casero. En el vaso de la licuadora colocamos todos los ingredientes que son leche, whisky, cacao en polvo, café instantáneo y leche condensada. Licuamos bien hasta que no veamos ni un solo grumo. Y así de rápido ya tenemos nuestro baileys. Ahora lo reservamos y vamos a empezar a preparar el cremú de baileys. En una olla pequeña volcamos las yemas y luego incorporamos la crema de leche. Removemos bien con un batidor de globo para que las yemas se disuelvan en esta crema. Y luego incorporamos el baileys y aromatizamos con gotas de esencia de vainilla. Seguimos removiendo para que se integren estos ingredientes y luego vamos a llevar al fuego. Si no te gusta que el sabor del alcohol sea muy invasivo en este postre, pues antes de prepararlo podemos calentar el baileys casero a fuego muy bajo para que la mayor cantidad de alcohol se evapore, pero sin que llegue a reducirse esta bebida, de esta manera solo obtenemos el sabor del whisky. Bien, continuando con el cremú, vamos a dejar que se caliente por un par de minutos mientras removemos constantemente hasta que alcance los 82 grados celsius. Este proceso lo hacemos a fuego mismo. Cuando alcance los 82 grados celsius inmediatamente arreglamos el fuego y colamos. Rápidamente incorporamos el chocolate blanco troceado para que se derrita fácilmente. Y terminamos incorporando la gelatina que debe estar previamente hidratada con 6 veces su peso en agua. Ahora si, removemos bien hasta que se derrita por completo el chocolate y la gelatina y la vamos a refrigerar cubriendo con papel film en contacto durante toda la noche. Al día siguiente la vamos a regenerar, batiéndola hasta que se vuelva una crema terciopelada nuevamente. Si notan que la crema aún está un poco dura le podemos agregar un chorro de leche y este animal o vegetal para obtener una crema más untable. Ahora que tenemos una crema con una buena consistencia vamos a colocarla en una manga con un pico liso o estrella y lo dejamos en la refrigeradora. Nuestra siguiente textura es un chantilly de chocolate. Para este chantilly vamos a empezar colocando la crema de leche en una cacerola y vamos a llevar a que caliente a fuego medio alto. Cuando esté a punto de romper el borla la vamos a volcar sobre el chocolate troceado para que se derrita y luego vamos a empezar a mezclar. Removemos bien por un par de minutos con una espátula de goma para que no se forme una espuma en la superficie y luego para los últimos grumos o puntitos de chocolate vamos a disolver utilizando un batidor de glow. Pero movemos de forma circular para evitar que se deformen las burbujas. Y ahora que tenemos esta ganache muy bien emulsionada la vamos a cubrir con papel film en contacto y ya vamos a refrigerar durante toda la noche. Al día siguiente destapamos y vamos a batir esta crema en velocidad media hasta que se empiecen a formar unos picos suaves. De ahí seguimos batiendo un par de segundos más controlando de no sobre batir para que no se nos corte. Este chantilly también lo colocamos en una manga esta vez con boquilla de estrella y la vamos a refrigerar hasta el momento de decorar. Y ahora vamos a preparar el clásico bizcocho de tres leches que tiene la característica de ser esponjoso, suave y tiene una capacidad de absorber bastante líquido sin que la miga se dañe. Para este bizcocho vamos a empezar separando las yemas de las claras y vamos a colocar en el bowl de la batidora las claras. Batimos a máxima velocidad y cuando se vean espumosos y brillantes vamos a incorporar el azúcar en forma de yugo. Cuando hayamos incorporado todo el azúcar seguimos batiendo a máxima velocidad utilizando el accesorio de globo para que se disuelva y se formen picos firmes. Seguidamente incorporamos las yemas y vamos a aromatizar con unas gotas de esencia de gallina. Mezclamos esta vez en velocidad media baja y solo hasta que las yemas se hayan integrado las claras. Luego retiramos el bowl de la batidora y vamos a incorporar los ingredientes secos que son la harina y el polvo de hormiga. Y utilizando una espátula de goma vamos a dar movimientos envolventes hasta que no veamos ni un solo grumo de harina. Es importante dar movimientos envolventes mientras vamos girando el bowl para mantener la estructura aireada que hemos formado durante el batido de las claras. Y ahora que nuestra masa se ve homogénea la podemos hornear y para ello vamos a volcarla en un molde que debe estar previamente engrasado o enmantequillado y con un papel manteca en la base. Así es mucho más fácil desmoldarlo y crece de forma pareja. Vertemos nuestra masa, espartimos para que quede lo más uniforme posible y luego vamos a llevar a hornear a 175 grados celsius por 40 minutos. O hasta que se vea la superficie bien dorada introduzcamos un palillo de brocheta y este nos salga completamente limpio. Cuando el bizcocho esté listo lo retiramos del horno y dejamos que enfríe. Y mientras esperamos a que este bizcocho enfríe vamos a preparar una mezcla de tres leches. Estas son leche condensada, leche evaporada, que también se puede sustituir por cualquier leche vegetal y crema de leche. Empezamos disolviendo la leche condensada con un poco de la crema de leche. Así no se nos forman grumos ni tenemos que calentar ninguna de estas tres. Removemos bien con un batidor de globo y cuando tengamos una crema muy suave vamos a incorporar el resto de crema de leche. Mezclamos bien y añadimos la última leche. Al estar frío lo podemos pinchar con un palillo o con un tenedor. O si queremos que la distribución de las tres leches para embeber este bizcocho sea más pareja, podemos cortar la superficie de este bizcocho con un serrucho. Así la miga nos queda expuesta para absorber el líquido. Ya que la capa superior que se ha formado durante el horneado va a hacer que nuestras leches resbalen. Haciendo que el centro del bizcocho quede prácticamente seco. Entonces desmoldamos el bizcocho, retiramos el papel manteca. Vamos a colocar un papel film que recubra todo el molde y encima vamos a volver a colocar nuestro bizcocho. Y ahora si pasamos a embeber. Podemos verter el líquido con una cuchara, con una taza medidora para saber cuánta cantidad exactamente estamos echando en cada parte del bizcocho. O podemos hacerlo con una brocha. Bien, reservamos un tercio de estas tres leches para seguir embebiendo el bizcocho. Bien, reservamos un tercio de estas tres leches para seguir embebiendo el bizcocho el día siguiente. Y lo vamos a cubrir con el film para llevarlo a la refrigeradora y que repose durante toda la noche. El día siguiente le retiramos el papel film y lo podemos desmoldar. Y cortamos lingotes si es que lo vamos a presentar de manera individual. O cortamos un rectángulo o cuadrado grande. O si desean lo mantenemos dentro de la bandeja. Y terminamos de embeber sobre todo el centro para que quede muy bien humectado. Por último vamos a hacer una lámina de chocolate para nuestra decoración. Vamos a empezar derritiendo la cobertura de chocolate. Y luego la vamos a volcar sobre una hoja de acetato. Esparcimos bien con una espátula de codo para que nos quede una capa delgada. Sacudimos un poco en la hoja de acetato para que el chocolate se desparza de forma homogénea. Y luego cuando la superficie se vea un poco opaca vamos a cubrir con otro acetato o con papel manteca. Y colocamos una tabla para que nos haga peso encima y el chocolate no se nos curve. Y luego dejamos endurecer. Finalmente desmoldamos y pasamos a decorar con el cremú y el chantilly. ¡Suscríbete al canal! Y con todo esto ya tenemos un clásico 3 leches enriquecido con un baileys casero y chocolate listo para disfrutar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.